Amigos, amigas, un nuevo programa de cocina que espero que sea vuestro favorito, si no lo es ahora, que lo sea dentro de poco. Cocina Familiar con Javier Romero. Ya sabéis que podéis ver estos vídeos tanto en la página de Facebook como en la página web www.cocinafamiliar.com como en el canal de YouTube, como en el canal de www.cocinafamiliar.tv En fin, podéis verlos por todas partes. Si no los veis, no tenéis excusa. Hoy vamos a hacer un plato que a mí, bueno, pues me trae muchos recuerdos de cuando era niño, porque la verdad es que lo viven mucho y es que es tan rico y tan sencillo de hacer que se hace de cualquier manera y rápido. Sí que quiero hacer una aclaración. Mucha gente llama flamenquín a... coge jamón de york, coge queso, lo enrolla y le llama flamenquín. Pues no, eso no es un flamenquín, eso es un san jacobo, que es lo que vamos a hacer. San jacobos enrollados y sin enrollar. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Para ello necesitamos simplemente esto, jamón de york, queso, huevo, pan rallado, harina y un buen aceite de oliva para freír. Ya está. Pues con eso y un bizcocho me pongo a preparar esto y enseguida estoy con vosotros. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí terminando de preparar los san jacobos enrollados. A ver quién sabe por qué estoy dejando todo este trozo sin queso. ¿No lo sabéis? Pues ya lo digo yo. Mirad, si le ponemos todo el queso, no se me queda enrollado así como está en estos, si bien pegadito. De esta manera lo enrollo y el mismo jamón aquí hace de sujeción y el rollo no se deshace. Parece una tontería, pero es muy importante. Sobre todo, ya lo veréis luego, cuando los estemos empanando, lo importante que es que no se deshaga el rollo. Porque hay que tener muy buen rollo, no mal rollo. Luego esto tampoco necesita sal, porque ya tanto el jamón como el queso es salado. No necesitamos sal en absoluto. Y entonces vamos a ver, ya tengo el aceite calentito. Con una temperatura adecuada, ni muy fuerte ni muy despacio. Porque si está muy fuerte se quema el pan rallado y si está muy despacio el pan rallado se chupa al aceite y no sabe malo. Es un pequeño detalle de esta fritura que hay que tener en cuenta. Bueno, a ver, voy a coger así y me voy a poner... Me falta un trozo de cocina así. Parece una tontería, pero me falta. Bueno, lo voy a poner así mismo. A ver, y voy a utilizar otro tenedor para no manchar la harina de huevo. Bueno, pues si os podéis fijar, el rollo está perfectamente, no se deshace. Aunque mirad, dicen que con las manos no hay nada y es verdad. Porque esto, la harina que tiene de más, hay que sacudirla y que se quede... ¿Lo veis? Acércate, Charlie. ¿Veis cómo se queda el San Jacobo cubierto de harina, pero sin pegotes? Pues así se tiene que quedar. Si no lo hago así, pues no lo consigo. ¿Veis? Todos estos pegotes de harina, si no se sacude, pues se quedan y no es bueno. Entonces, a ver, hay que hacerlo ahí. Vamos a hacer estos tres. Los ponemos en la sartén y mientras enharino yo los demás. Bueno, aquí. Yo creo que... Yo creo que es aceite esta ya, pero lo vamos a tener que comprobar. Cerramos por aquí y cerramos por todas partes. A ver, yo creo que tiene temperatura suficiente. Está justita, ¿eh? Fríe, pero está justita. Le voy a tener que dar un poquito más de fuerza. A ver, un puntito más, nada más. Al seis. El lugar de cinco, al seis. ¿Por qué tiene tan baja temperatura el fuego? Pues porque estas sartenes no necesitan tanto calor del fuego para calentar como otras. Estas transmiten muy bien el calor. Y si no, pues ya lo vais a ver como frío perfectamente. Pues como os decía, este plato a mucha gente le llama flamenquines incorrectamente. Son sanjacobos enrollados, sin más. Pero bueno, para quien lo puede identificar como flamenquín, ya sabéis que os estoy llevando la contraria. Bueno, pues vamos a hacer uno de estos de tipo filete, en el que tenemos jamón por un lado, jamón por el otro y en medio tenemos el quesito. Escurre huevo y al pan. Es mejor poner siempre pan abundante y luego cogemos el colador y lo colamos en el tarro donde tengamos el pan rallado. Pero si ponemos el pan rallado escaso, pues al final nos va a pasar lo de siempre. Que para empanar bien no nos va a servir. Bueno, ahí. Este está perfectamente. A ver, a ver cómo va esto. Mirad que tono más doradito está cogiendo. Ahí, ahí, Charlie. Sácales el tono dorado. Que se note que tenemos doradito. Bueno, como podéis ver, tengo aquí una bandejita preparada con papel absorbente para ponerlo ahora y que escurra la grasa. Que parece que no, pero todo lo que se quede en el papel, todo eso que no va para el cuerpo. A ver, ahí, ahí. Escurre, sacudimos bien. Y ahora el huevo. Y ahora voy a separar esto por aquí. Y así puedo ir trabajando ya. Bueno. Empanados de lujo. Vamos a hacer otro. Y qué ricos están, ¿eh? Esto con una ensaladita, ¡buah! Qué cena más rica. Hay quien le pone patatas fritas. Que sí, que están muy ricos, pero... Yo creo que ya tenemos suficiente fritura aquí para pensar en la ensalada y darle prioridad. Hay quien le da también un doble empanado. ¿Sabéis lo que es un doble empanado? Ahora, si lo... Bueno, este mismo lo voy a hacer. Es pasarlo otra vez por huevo. ¿Eh? Y otra vez al pan rallado. Esto es un doble empanado. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues una costra un poquito más consistente, pero nada más. ¿Está más rico? No lo sé. Hacéis la prueba y valoráis. Para mí, me parece que está muy similar. Bueno, pues estos. San Jacobos enrollados. Ya están. Como os he dicho, ahora los dejo aquí escurriendo. Y voy a poner... El San Jacobo clásico. Venga, hacemos estos aquí a la vez. Y mientras, trabajamos el resto. Como veis, esto es una cadena de trabajo. Esto es lo que inventó Sport para hacer los coches. Una cadena de trabajo. Estás haciendo una cosa, te vas a la otra. Mientras, en lugar de estar mirando ahí, a ver qué pasa. Bueno, a ver. Le damos la vuelta. Escurrimos el huevo. Y al pan rallado. Ya está. Qué rico. Uy, mirad. ¿Veis que se le ha quedado la harina? Bueno, pues esto lo solucionamos así. Eso es que, bueno, pues el huevo hay veces que nos parece que se ha pegado y no se ha pegado. Sobre todo en la harina. Hay veces que no se pega, por la razón que sea. No voy a entrar a clases químicas ahora mismo aquí, ni de física ni nada. El caso es que ahora, como podéis ver, ahora ya sí está. Lo voy a dejar aquí mismo. Y terminamos con este último. Y sin descuidar, que estoy descuidando esto, ¿eh? Vale, está bien. Hay veces que nos liamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Y luego decimos, ¡ay! Que lo que tenía en el fuego se me ha quemado. A mí también me pasa, ¿eh? No vais a pensar que a mí estas cosas no me pasan. Bueno, al que cocina le pasa. No le pasa, pues eso, a quien no cocina. Ya está. Bueno. Pues ya tengo... ¡Joder! ¿Cómo se pone en la cocina cuando hacemos los empanados, rebozados y demás? Ya que no voy a tocar ya nada más con las manos, ahora mismo no me las lavo porque tengo que ir a otro sitio. No os preocupéis que luego me lavo las manos tranquilamente. Ahora simplemente me quito la harina con el trapo y, bueno, yo creo que esto está más que hecho. Realmente esto tampoco necesita un cocinado excesivo porque lo que hemos metido dentro ya está cocinado por sí mismo, ¿eh? O sea, el jamón yor es un jamón cocido y el queso, pues es un producto elaborado, con lo cual no necesitamos cocinarlo excesivamente. No son productos frescos. Ahí como sale el quesito. Se sale el queso. Mira, mira. Mira, Charly. Enseñales en un plano corto cómo se sale el queso del San Jacobo. Y así de sencillo es, ¿eh? Voy a coger un platito guapo para presentarlo. A ver si soy capaz de encontrar un plato guapo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí que lo voy a tener. Y enseguida ya, a limpiar la cocinita. Tenían que inventar una cocina que no se ensucie. Sería una buena solución, ¿verdad? Pues, inventores del mundo, inventad una cocina que no se ensucie y vendéis tantas cocinas como hogares ahí en el mundo. Garantizado. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Este. Lo pongo aquí. Bueno. No, no lo voy a poner ahí. Lo voy a poner aquí detrás. Y esto lo voy a echar un poquito más para adelante. Y así nos cabe todo perfectamente en la bandeja. Ahí. Este trocito de queso que se le ha caído a este, ¿eh? Se lo voy a quitar porque le hace un poquito feo. A ver. Con esto. Ha sido un poquito feo ese trocito de queso. Ahí. Perfecto. Pues mientras termino de freír, estos son los anjacobos enrollados y como toda la vida. Venga, ahora ya sacamos esto. Y le voy a quitar ya el fuego a la cocina. Y me voy a despedir de todos vosotros y vosotras. Como siempre os digo, hasta siempre, amigos. Que eso hay que comerlo rápido, que se enfría y luego ya no estará tan rico. Gracias. Gracias por ver el video.